Bueno, lo primero mucho apoyo Acha, me encanta todo tu vídeo, muchísimas gracias Artur Verá, que también teme muchas veces los comentarios Yo me voy quedando con la gente que siempre comenta y tal Aunque vosotros penséis que no, sí sé quiénes sois Sí me sonáis, sí os recuerdo Acha dime, ¿has pesado? Yo he pesado mucho kilo también ¿Has pensado en una especie de evento de dos, tipo cada sábado o cuando se pueda? Pues una partidita con sus, sus, en todo caso O algo así, un saludo y sigue adelante Una, una salud Pues sí, sí he pensado, más de una vez lo he pensado Sí he pensado en hacer, aunque ya siempre he dicho que no me gusta planear En plan, todos los días vamos a hacer esto o cada día voy a subir este vídeo Porque lo normal es que te dejes de divertir porque tienes que cumplir con un horario Y no es igual, no es igual Pero sí que en parte viene muy bien, ya por vosotros, no por mí Sino por vosotros es más divertido que yo diga de vez en cuando Mira, vamos a planear esto Y así puede venir la gente a una emisión En vez de emitir cada vez que no salga de los cojones Sino que si se planea un poco Es más ordenado para la gente Y es mejor Y se disfruta más Porque también acude más gente Y no es lo mismo que está con 3 o 4 personas Que está con 30 Entonces, sí he pensado muchísimas veces en hacer algo Y bastante pronto puede que diga a lo mejor Pues venga, todos los sábados o X días A esta hora vamos a quedar toda la semana o yo que sé Para emitir o no emitir Pero jugar algo junto, hacer algo con vosotros Y esto mismo de las preguntas Esto de preguntaros y charlar Bueno, charlar Estoy hablando solo, ¿no? Estoy hablándole a la pantalla ahora mismo Pero que Que esto, por ejemplo, también es algo que me gustaría hacer cada mes O algo así, no sé O sea que sí Quiero hacer cosas con vosotros Cada X tiempo Porque no quiero tampoco que sea nada más en plan Me lío a subir vídeo Me lío a subir vídeo A jugar A mi rollo Y la gente quiera que no Aunque te vea o no te vea Se aburre Porque no hay esa participación Y también gusta que haya esa participación Acha, dime ¿Cuándo empezó a unirse gente a tu canal? ¿Cuál fue tu reacción? ¿Empezó gente a unirse al canal? Hombre, no sé muy bien a qué te refieres ¿Cuándo empezó a unirse gente a tu canal? Desde que más o menos se lo comentas a tu amigo Y le dices Venga, tío, suscríbete que tengo un canal No sé qué Eso en plan a los amigos más cercanos Cuando tienes nada Cuando abres el canal y subes dos vídeos La reacción, imagino que preguntarás Cuando he visto que la gente se empieza a unir A unir A unir Sin que yo haga nada O sea No es que no haga nada Sino que Que la gente venga más o menos sola al canal La reacción Eso No te puedo decir cuándo Pero Lleva un tiempo Hombre, ya llevábamos un tiempo con el canal O sea que Lleva un tiempo pasando Pero sí es algo que es lo que pienso todos los días Siempre Que Yo me acuerdo antes Cuando teníamos que ir dándonos a conocer uno por uno Pero literalmente uno por uno Y cada vez que se te suscribía alguien Era Hostia, este tío, ¿quién es? ¿Este es amigo tuyo? No, este es un amigo que yo le he dicho que se pasara por tu canal No sé qué Hostia, tío No veas Hemos ganado un suscriptor Ya un poco Empieza a decir No es que diga A ver quién es esta persona Pero sí que pienso cada día Y no se me va a olvidar nunca El hecho de que Antes Ya he dicho esto Teníamos que Pelear por cada suscriptor Y ahora La gente Del boca a boca O de lo que sea O de que nos ve en otro canal En la caja esta De la suscripción O sea de La caja de otros canales No sé O del boca a boca De entre amigos O lo que sea O que encuentra un vídeo mío Perdido por la búsqueda De lo que sea O vídeos relacionados El hecho de que alguien venga Y se suscriba a tu canal Es precioso O sea Que alguien diga Tengo tiempo libre Y voy a gastarlo Malgastarlo en este caso En verte a ti ¿Sabes? O sea la reacción es muy bonita La reacción es alegría ¿No? De decir Coño yo me esfuerzo en algo Y Espérate que he quitado esto Pantalla completa No coño yo que no veo nada Ahora Y eso que Más que reacción Hombre la reacción es alegrarme Porque es lo que me gusta hacer Y veo que hay gente A la que también le gusta Entonces me alegro Pero Es más eso Que cada día Pienso Hostia Es la polla Como La gente te descubre Y Y decide Utilizar Malgastar ese tiempo en ti ¿Sabes? Es muy bonito Es muy bonito O que eres puño A ver Acha dime ¿Hara alguna otra Emisión con Soli? No hay prisa ¿Eh? Simplemente es que yo Por lo menos me lo paso bien Felicidades por los casi 3.000 sus Y no te preocupes Por la serie Que lo importante es Como lo haga la persona Detrás de los vídeos Un saludo a Chex Pues muchas gracias A Rattestrain Que este es otro Que tampoco se pierde Ninguna emisión Ya he dicho El tema de las emisiones Como no las programamos Es simplemente Que yo hable un día Con Soli O lo pille O me pille él a mí Y yo te apetece Jugar un rato Venga Y yo emitimos Venga vamos a emitir Sale así ¿Sabes? Hay días en los que A lo mejor le digo No tengo muchas ganas De jugar O lo que sea O estoy haciendo otra cosa O a lo mejor Él tiene que hacer otras cosas Como no lo programamos Pues no te puedo decir cuándo Harás Si la pregunta es ¿Harás alguna otra? Por supuesto Haremos muchas más Pero no te puedo decir Pues mañana O pasado Porque es cuando surge Lo que si es verdad Como he dicho antes Que me gustaría Planear un poco más Las cosas Y decir Bueno Pues cada X tiempo Vamos a hacer algo Eso si estaría bien Hacerlo Creo yo Y muchísimas gracias Ya digo que Porque sea una cifra redonda Los 3000 Pues no me significa nada A mí me importa Tanto el 3000 Como el 3001 Como el 2999 O sea Me importa cada uno Cada día cuenta Pero igualmente Muchas gracias Muchas gracias por todo ¿Piensas comprarte El Far Cry 3 Para jugarlo con Soli? Y sigue así Que me da Que con cada vídeo Me parto un rato los ETE Pues me alegro mucho De que te parta los ETE Te lo haga por vos ¿Piensas comprarte El Far Cry 3 Para jugarlo con Soli? Por ahora no creo Por ahora no creo Ya lo he dicho Me lo he bajado Y me lo he pasado Pero por ahora no creo Que me lo compre Para jugarlo ni nada Para jugarlo en plan Cooperativo y toda la pesca Así que por ahora No Pero vuelvo a decir lo mismo En un futuro Me ha encantado el juego Y puede que sí Con mucha posibilidad Se haga Acha dime ¿Cómo fueron los inicios De tu canal? ¿Cómo conseguiste empezar A darte a conocer Y a darle forma A algo que anime Y divierta a la gente? Que es verdaderamente Lo que eres un experto En sacar sonrisas Bueno Fuiste mi inspiración Para crear un canal de YouTube Y ahora mismo me encuentro En ese punto Gracias por todo Acha Nosotros también te queremos Los inicios del canal Fueron Ya lo he contado Vaya Me creé el canal Cuando me dio Por divertirme De esa manera Y grabarlo Empezar a darme a conocer Ya también lo he dicho Es simplemente Al principio Empiezas pasándole el canal A tus amigos Ya tengas más amigos O menos Estoy leyendo Porque me llegan tweets todavía Preguntando cosas Y me distraigo Perdón A ver Que empezó así De decirle a tus amigos Y de que tu amigo Le dijera a otro amigo suyo Que a lo mejor Le podía gustar O en plan El otro amigo Que conoces del WoW O que conoces de cualquier otro lado Le dice a los amigos suyos Que tiene en su grupito Y yo Pues pásate por aquí Que este nota No sé qué Empiezas así Y lo siguiente Digamos Y lo siguiente Y la única manera Que hay de darse a conocer La única manera De darse a conocer Es literalmente Darse a conocer No hay más misterio Es coger Y conocer gente Tú tienes que conocer gente Y pasártelo bien No en plan Decir Mira ella Pásate por mi canal Si te gusta Te suscribes Y yo me suscribo al tuyo Yo al principio Lo que hacía Era buscar gente Que estuviera en mi misma situación Y si quiero seguir creciendo hoy Es lo que debería de hacer Pero no lo hago Yo empecé Había Por ejemplo Mira te cuento Me acuerdo que subí El primer vídeo De Fallout New Vegas He dicho He dicho New Vegas No Fallout 3 Yo iba a empezar A hacer La de New Vegas Subí el primer vídeo Y que eso ya estaba Ocurto Ese vídeo ya ni está ahí Ni nada Pero vaya No lo busqué Y total Que había un chaval Que también hacía El Fallout New Vegas Y por los vídeos relacionados Yo le conocí Y le dije Hostia El chaval era animado No era En plan HD Ni tenía un pedazo de micro Pero era animado Y me gustaba mucho La energía que transmitía Y digo Coño Si voy a conocer gente Y voy a divertirme Haciendo esto Pues venga Y es ponerte en contacto Con esa persona Pero no tan fríamente Como decir solamente eso De Suscríbete Me ha gustado mucho Si no Decía Hostia tío Me encanta de la manera Que lo hace Tal y cual Y es darse a conocer Es conocer gente No hay misterio No hay una fórmula secreta Para decir Voy a ganar tantos suscriptores Por segundo Ni cada mes No Es conocer gente Y es la única manera De darte a conocer Conociendo Es que no hay más Es redundante Así que eso Ahí está la magia Y es lo bonito realmente De hacerte un canal Aunque mucha gente se olvida Pero lo bonito es eso Conocer a gente Ya sean suscriptores Amigos Otros canales Lo que sea Es lo bonito Y que polla Que cuando hago zoom En la captura Que tengo hecha De los tweets Se ven Cago en mi pene Acha dime Nunca pensaste en jugar Los clásicos Y subirlo Por ejemplo Metal Gear Solid 1 Que lo nombra muchas veces En tu juego Si que lo he pensado Muchas veces Lo que pasa es que Por ejemplo Metal Gear Solid Es muy delicado de subir Los Metal Gear Y los GTA Y esas cosas Hay juegos que son Muy delicados de subir Por el tema De tener permiso Para subirlo De que a lo mejor Te dicen Subelo pero sin las escenas Sin los videos No se que Y es una mierda Es muy delicado subirlo Pero si que es verdad Que yo por ejemplo Me lo pasaría pipa Subiendo el Metal Gear Solid 1 El 2 Los Resident Evil Que había en la Play 1 También Yo me lo pasaría De la opcia Y los Silent Hill También Ese tipo de juegos Que me acuerdo Que yo era pequeño Y me cagaba Yo disfruto con eso Como un enano O sea que Conforme vaya acabando Las series que tenga ahora Y tenga que buscar Más series nuevas Para seguir divirtiéndome Seguramente Mire Investigue un poco Por ese tema Y puede que alguna haga Porque ya te digo A mi me da igual Que sea clásico O haya acabado de salir El juego Si me divierte Es lo que importa H dime Un pasillo lleno de zombies Estás con Zoli Tienes una pistola Con una bala Son un hueco pequeño Por el que cabe una persona Para escapar Bueno también depende Como usted la persona ¿De acuerdo? Luego una puerta atascada Los zombies se acercan Muy rápido ¿Qué hacéis? Escaparéis los dos Tú solo que harás Hombre Tío una cosa Ya puede hacer Zoli O el papa O papá no es O los reyes magos O quien tú quieras Como yo no tenga huevo De escapar Le meto un tiro Y que se quede el chaval Ahí sabes No pero hombre Un poco fuera de coña Pues tú intentas escapar Los dos primero Después tú dices Vamos a ver ¿Qué hago? ¿Mato a esta persona? ¿Cómo sigo yo viviendo Con esa carga mental En mi cabeza? No puedo Pero si tú te matas Para esa persona También dice ¿Será capaz de vivir Con la carga emocionada De haberme matado a mi Para salvarse? ¿O será un cabrón Y le dará igual Matarme a mi? Dice Como sea un cabrón Me lo cargo yo primero O sea que Ahí no te puedo decir Ahí Para saber lo que pasaría Tienes que ver Como te has levantado Depende de como te levantes Ese día Es lo que va a pasar después Depende de como te levantes Hacha tú sigues así Por eso yo te sigo Dime de donde eres Y donde vives Yo soy de México Y sigo aquí Pues muchas gracias Por ser de México Y seguir ahí Yo soy de España Y sigo aquí también Vamos y soy de España Porque no he sido aquí No porque yo tampoco Le tenga ningún cariño especial Y de donde eres Y donde vives Pues soy del sur Se me notan por el acerto Muchas veces decimos De cachondeo Que somos de un lado de otro Pero tampoco te voy a dar Mi número de teléfono Ni mi calle O sea no voy a decir Yo tampoco Vivo en el país de las maravillas Ahí es donde digo ¿Cuál es el sentido de la vida? ¡Fo! Pues mira Realmente No sabes si hay un sentido en la vida Tú puedes quererle Tú puedes querer darle un sentido a la vida Hay vidas que tampoco tienen sentido Hay veces que el sentido es Descubrir tú Qué es lo que quieres hacer con ella Con la vida quiero decir O sea que Esa pregunta no tiene respuesta Porque cada cosa que puedas darle A entender A esa vida Es lo válido para ti O sea que Hay algunas que tienen sentido Hay otras vidas que no Hay cosas que funcionan Hay cosas que no funcionan Es muy filósofo todo Y cualquier cosa Pues ya te digo Siempre vas a tener razón O no vas a tenerla Porque depende de cada uno La gran incógnita que perturba A todos los humanos A todos los humanos Cuando meas Te saca solo la churra O también los huevos Pues hombre Yo estaba deseando Que me lo preguntara Porque es una temática La que yo he estado estudiando Profundamente Muchos años de mi vida Pero depende Porque si hace frío Tú no te vas a sacar El paquete entero Hace frío Y yo Además yo llevo Carconcillos Yo llevo Carzones Yo no llevo No, no Yo soy clásico Yo clásico Yo carzones Abro mi botoncito Y pon Y ya está Y si te sientas No te tienes que sacar nada tampoco O sea que Ahí es un tema Es un tema muy delicado Es un tema muy delicado Y además ¿Quién te ha dicho a ti Que yo tengo churra y huevo? ¿Quién te ha dicho a ti Que yo tengo eso? Se lo estás imaginando tú Y no deberías De estar imaginándote eso Así que pasamos a la siguiente O sea dime ¿Qué vino antes? ¿El huevo o la gallina? Gracias Esto también es otro tema Que yo he estado investigando Mucho tiempo Y este debate Lo voy a cerrar yo aquí hoy Lo que vino antes El huevo Punto No hay más debate Que el huevo fue de otra gallina ¡Ah! Eso ya no es así El huevo sería de otro animal Que diríais yo Me he encontrado yo hoy Un poco raro Oh, un huevo ¿Qué va a salir? ¿Otro cocodrilo? No, salió una gallina No es en plan tampoco Hostia Era un pterodáctilo Y de repente salió una gallina Coño, eso son años de evolución Eso cualquier En cualquier ámbito biológico Esa respuesta no tiene sentido Porque es la evolución La gallina viene de un ave Viene de otro sitio Y cada huevo que fueron pusiendo Con el tiempo fue cambiando Lo primero fue siempre el huevo Lo primero de todo Fue una puta molécula O célula O lo que coño sea Pero es el puto origen De todas las vidas que existen Si ya le quieres dar un sentido Filosófico Y dice Porque la pregunta realmente es ¿Qué vino antes? ¿El huevo de la gallina O la gallina? Porque ese ¿Cómo se dice? Acertijo no es Pero vaya Ese dilema O como se le diga Como todos los putos dilemas No tienen salida Si no, no son En condiciones Un dilema ¿El huevo de la gallina o la gallina? Pues si tú dices El huevo de la gallina Te van a decir Ah, pero entonces ¿Qué puso el huevo de la gallina? Tuvo que poner la otra gallina ¿No? Pero es que entonces ¿La gallina de dónde vino? La El chiste que se le da a eso Y es la frase para pensar Que No hay respuesta Estoy hablando De un lado filosófico Con esas dos Opciones que te dan No tienes salida La solución es encontrar Una tercera O cuarta o quinta Una solución fuera De las dos que te dan Y quien lo quiera coger Que lo coja A lo que me estoy refiriendo ¿Zoli es un amigo O es tu hermano? Zoli es las dos cosas H, dime ¿Te comprarás el Black Ops 2 Para PC? No Si mojamos un cacahuete en agua ¿Sigue siendo un fruto seco? No Es un fruto seco Mojao ¿Por qué? Porque No se le dice Fruto seco Porque esté seco Se le dice fruto seco Porque es el nombre que tiene O la clasificación que tiene Entonces Es un fruto seco Primero Y después mojado Porque está en agua No deja de ser un fruto seco Porque seco significa Que no tiene agua Tú me entendías Si la tierra es redonda Y no plana ¿Por qué se le llama planeta Y no redondeta? Porque es el nombre que tiene ¿Vale? No pregunte más No pregunte más Es el nombre que tiene No me haga Echar sangre por la oreja Se le llama planeta Porque es el nombre Que se le puso Igual que muchísimas cosas En esta vida Tienen un nombre O un motivo O de ser Que ya no viene acorde Con la realidad De nuestro presente Y siguen siendo de esa manera Porque el ser humano Nadie sabe la mitad Las preguntas Por ¡Ahí va el país! Son epiblás Más que amigos Solos con país de piso Pues nunca lo he preguntado Hace mucho tiempo Que no he quedado Tomada nada con ella Si quiero comprarme Un boomerang nuevo ¿Cómo me deshago Del viejo? Primero Pues mira Hay muchas soluciones La más rápida Es meterle fuego Al boomerang ¿Vale? Si es de madera Si no es de madera Le amarra una piedra Y lo tira Lo más lejos Que tenga huevo De tirarlo Como el boomerang Vuelva con la piedra Amarrada No te deshagas Tú de ese boomerang Nunca porque merece la pena Porque si un boomerang Tiene huevo de Borbé Con eso amarrado encima Es que ese boomerang Hay que quedárselo Para siempre Merece la pena quedárselo No quieres cambiarlo Por nada del mundo Me suscribí a ti Con Dead Island Dead Island En el primer capítulo de todo ¿Y qué quieres que te diga Macho? Que suba una serie Otra cosa tuya Lo importante es lo que sube Es que la sube Y más o menos Con toda esta parte del culo Que es lo importante En fin Soy Josemi Que sé quién eres Los de Celio Que me suena también de siempre Aunque yo ya te conozca Po Josemi Pero si me suena Que eras Celio Por si no lo sabía Y tengo alguna preguntita también Acha dime ¿Qué te parece El nuevo Need for Speed Modo antes? Pues no lo he visto He visto algún que otro trailer Pero no he descubierto El juego en profundidad Ni me ha llamado la atención Si jugué al Need for Speed De Run Y aunque mucha gente Lo ha criticado A mí me gustó Porque es como una película De acción de coche Pero la juega estuvo O sea ¿Qué más quieres? Estuvo muy guapo Era como una película Enteramente Y este Sé que ha cambiado Sé que no tiene nada que ver Con el otro Moduantes que hubo Porque hombre Tampoco van a hacer El mismo juego dos veces Por mucho que la gente quiera O sea Que imagino que Habrá a quien le guste Habrá a quien no No lo he jugado O sea que no te puedo decir Que me parece Sigue jugando al Torchlight 2 No Le pegué mi viciada gorda Que hacía yo un montón Que no le pegaba Una viciada tan gorda A un juego Y contento de gastarme Los 19 euros que valió Porque me ha dado Un montón de horas Si en un futuro Me entran ganas de jugar A un juego de ese estilo Seguramente Me lo vuelva a pasar Me hice Me lo pasé con dos personajes Con dos clases Y me lo podía haber Seguido jugando Vaya Pero llega un momento En el que lo quemas Lo quemas de tanto jugarlo Pero si lo he disfrutado mucho Y ahora mismo no Ya no juego Lo tengo ahí Con mucho cariño Pero ahora mismo no juego ¿Harías alguna serie Que no fuera con Soli? Gracias Pues muchas gracias A ti Shurrita Y lo más seguro No voy a decir nunca De este agua No beberé Pero no me veo yo Haciendo otra serie Que no sea con otra persona Que no sea Soli Porque yo con él Son muchos años ya Son muchos días Son muchas horas hablando Y aunque fuera con otra persona Las mismas horas que con él No te llevas igual Porque él y yo Tenemos esa manera De ser parecidos En algunos aspectos Y esa manera De comportarnos Y de reaccionar Uno con el otro Que eso no lo tienes Con nadie Esto ya es un poquito Declaración de amor No, pero en serio Hay gente que te cae bien Hay muchísima gente Que es simpática Pero no es lo mismo No es esa chispa Tío No estás en la misma corriente No estás en las mismas bromas No Este y yo ya sabemos Más o menos Cuando meternos caña Cuando no Cuando estamos de cachondeo Cuando hacer capullo Y hombre No digo que no vaya a hacer Nunca nada con nadie No voy a decir eso Pero No porque no sea soli Sino que no hay Tanta gente Con la que tú puedas Hacer algo de esa manera Como lo puedo hacer con él O sea que por ahora no Ya digo No digo nunca De este agua no beberé Pero que Que está chunga la cosa que es Que no hay gente como él No lo hacen ya